This is Original Selection Rocking. Cuando yo escucho la tumba, y la maraca y el ruido, enseguida yo me inspiro, porque tengo oído, yo soy sonero y rumbero, porque yo soy el primero, que trajo el ritmo caliente. Rumba es lo bueno, rumba es lo malo, mi rumba baila, baila, baila mi sol. Rumba es lo bueno, rumba de los rumba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.